La Iglesia Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en la Plaza de Dalcaüe, es reconocida a Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2000, una de las 16 iglesias chilotas que también poseen esta categoría. Se tiene registros que fue construida entre el año 1893 y 1902, rondando actualmente cerca de los 128 años, siendo una de las iglesias más antiguas del archipiélago. Dentro de su arquitectura podemos reconocer su gran escala espacial, con una amplia planta de 38 metros de largo por 17 metros de ancho, y la altura de su torre que llega a los 26,5 metros. En su interior podemos observar una distribución en tres naves, dos laterales y una central, divididas espacialmente por columnas que trabajan como pilares estructurales, construidos en madera y revestidos por tablas. Un trabajo excepcional, una representación griega llevada a manos de carpinteros. Estos elementos y los demás espacios son construidos principalmente en madera de ciprés, alerce y ulvo. En su exterior cuenta con un revestimiento de tejuela de alerce. Producto de su deterioro físico es durante el año 2013 donde la Fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé inician un profundo trabajo de investigación y de restauración de cada pieza que compone a la iglesia, finalizando en el año 2015. Es en este arduo trabajo de restauración en donde se realiza una puesta en valor de su sistema constructivo tradicional, que ha sido la base constructiva de los templos de la isla denominada Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera. Funciona a través de la composición de piezas de madera ensambladas y empalmadas, logrando armar la estructura principal como si fuera un mecánico. En este trabajo se reconoce el oficio de la carpintería de Rivera Chilota, de larga tradición y es un componente central en la identidad cultural de esta antigua provincia. Un saber heredado que profundiza en la naturaleza, la madera, su transformación y resistencia al clima. Este conocimiento ha perdurado en el tiempo gracias a los maestros, que contra toda adversidad han logrado perdurar y evolucionado adaptándose a nuevas necesidades. Como vemos, en la versatilidad del sistema al ser aplicado en la construcción de las iglesias, autosustentable y propia de los habitantes del archipiélago. Cada 15 de septiembre la comunidad conmemora a Nuestra Señora de los Dolores, patrona de la Iglesia de Alcagua. La Iglesia de Alcagua